¿Qué duda cabe que a veces la comunicación en pareja no es sencilla? Hay ciertos temas que son más conflictivos y que hacen que nos vengan agravios comparativos, que sensación de desesperanza, de que nunca vamos a ser capaces de hablar de ciertas cosas con calma. En estas situaciones pueden pasar dos cosas. O evitar el tema y por no discutir vamos aguantando esa sensación de malestar sin pedir cambios que pensamos que son importantes, con lo cual vamos cerrando en falso ciertos temas. O al contrario, sacamos el tema continuamente, con lo cual el nivel de conflictividad aumenta porque estamos enzarzados perennemente en una pelea por ciertos cambios de comportamiento. Frente a estas situaciones conflictivas hay algunas técnicas de comunicación que nos pueden ayudar a decir las cosas de una forma más saludable. Es decir, sin hacerle daño al otro, pero diciendo cómo nos sentimos y proponiendo un cambio que le consideramos necesario. Estas dos técnicas que vamos a ver van precisamente enfocadas a pedir cambios de comportamiento que nos están molestando. La primera clave para hacerlo es evitar las acusaciones. Es frecuente que cuando vamos a solicitar un cambio de comportamiento añadamos algún adjetivo a esto. ¿Vale? Eres un egoísta, nunca piensas en cómo me siento yo. Eres un desastre, siempre lo dejas todo por medio. Es decir, apuntamos con el dedo y lanzamos un adjetivo. En este caso, ¿qué pasa cuando una persona se siente acusada? Que evidentemente se defiende. Y defenderse lo hace o a través de una contraacusación, pues ¿qué me estás diciendo? Si tú más o negando la mayor. No, no, eso no es así. Con lo cual, al final, acabamos no hablando del problema, sino acabamos hablando de quién tiene razón. Es decir, las discusiones muchas veces acaban derivando en cosas que no tienen nada que ver con el problema que las originó en un principio. Vamos a proponeros la técnica de los mensajes yo para pedir un cambio de comportamiento. En esta técnica lo que vamos a hacer es siempre hablar de cómo nos sentimos delante de esa situación. Es decir, de nuestros propios sentimientos acerca de cómo estás transcurriendo. Vamos a intentar siempre evitar un juicio de valor. No vamos a poner adjetivos a la otra persona por lo que está haciendo. Ni vamos a entrar a valorar su comportamiento en base a lo que es o deja de ser. Vamos a proponer un cambio que nosotros piensemos que es viable y que es factible. Y vamos a hablar siempre de una circunstancia muy concreta. Es decir, de un problema en concreto. Vamos a evitar retrotraernos a problemas anteriores por mucho que se le pueda parecer. La estructura es siempre la misma. Es cuando pasa la situación que pasa, yo me siento de la forma que me siente, por ello me gustaría y proponemos el cambio. Así, por ejemplo, si nuestro problema es que cada vez que vamos a cenar a casa de la familia política, nuestra suegra se mete en nuestra vida y no lo soportamos, en vez de decirles que tu madre es una pesada y no para de meterse conmigo, con lo cual ahí optaríamos a que nuestra pareja tiendiera a la mayor parte de los casos a defender a su madre, lo que podemos decirle es, cada vez que tu madre hace comentarios respecto a cómo vivimos nuestra vida, yo me siento juzgada y tengo la sensación de que nunca va a acabar de aprobarme. La verdad es que sería mucho más sencillo, mucho más cómodo ir a cenar a su casa si estos comentarios no existieran. O por ejemplo, si el problema lo tenemos en que un día llegamos a casa y nos la encontramos con gente que se ha quedado a cenar después de que nosotros hayamos tenido un día muy duro, podemos expresarlo de la siguiente forma. Cuando invitas a gente a casa sin haberme consultado previamente, siento que no estás poniéndote en mi lugar ni estás contando conmigo para nada, porque no estás teniendo en cuenta de que yo puedo haber tenido un día muy duro en el trabajo y que esto me venga demasiado grande. Me gustaría que la próxima vez me consultaras antes. Junto con esta técnica podemos utilizar otra que se llama la técnica sandwich, que consiste en poner una apreciación negativa entre dos positivas. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que la persona a la que le pedimos el cambio entienda que no estamos haciéndole una enmienda a la totalidad y que valoramos cosas personales que él tiene y que nos parecen dignas de mención. Con lo cual la sensación de defensa o de intentar defenderse obviamente es menor. Así, por ejemplo, si el problema está en que cuando llega nuestra pareja a casa se pone a jugar con los niños y los altera mucho antes de irse a dormir, lo podríamos expresar diciendo la verdad es que os he visto jugar y os lo estabais pasando genial. Lo que pasa es que este juego era muy activo y luego dormirlo os ha costado mucho porque estaban muy alterados. Puede que fuera mejor utilizar juegos más tranquilos. Estoy segura que aún así se lo pasarían genial contigo porque tenéis una relación estupenda. Como veis, en estas técnicas lo que hacemos es valorar a la otra persona y tener en cuenta sus sentimientos a la hora de solicitarle un cambio. Pero no nos olvidamos de sí que expresar la necesidad que tenemos de que eso cambie para sentirnos bien. Con ella espero que os sirvan para mejorar vuestra comunicación y no enzarzaros en esas discusiones sin salida que a veces todos tenemos. Gracias por ver el video.